El último café o la última cerveza a Alemania se une a la lista de países europeos que endurecen las restricciones para tratar de frenar el avance del coronavirus. Berlín ha impuesto un confinamiento suave que durará cuatro semanas. Tierra en los bares y los restaurantes solo pueden servir comida para llevar. Nos encanta estar al aire libre y tomar un café, pero por supuesto también entendemos que durante un mes está bien cerrar porque es lo correcto. Sin duda entiendo las medidas, pero al mismo tiempo también puedo entender las críticas porque si miras a la industria del entretenimiento, cines, instalaciones de ocio, donde en algunos casos no se ha detectado ninguna infección, ¿por qué deberían cerrar? Es un poco irritante, por supuesto, también para los restaurantes. La canciller alemana dice que las nuevas medidas son para evitar una emergencia sanitaria nacional grave. La factura será de unos 19.000 millones de euros para la economía germana. Bélgica también está cerrando sus puertas y se ha convertido en uno de los países más afectados de la Unión Europea. Se han cerrado comercios no esenciales, peluquerías, la hostelería, el ocio deportivo y cultural y se han prolongado las vacaciones escolares dos semanas más. El número de pacientes hospitalizados durante la última semana fue un 77% superior a la precedente. Francia vive su segundo confinamiento nacional con quejas del pequeño comercio obligado a cerrar. El primer ministro ha anunciado el cierre de las secciones de productos no esenciales de los hipermercados para restablecer la equidad. Es un problema de justicia. Entiendo que pueda sorprender que no se puedan vender productos como flores o libros en una pequeña tienda y que se puedan vender en un supermercado. En el Reino Unido, Inglaterra se prepara para el confinamiento que empezará el jueves y lo hace con el corazón en un puño, ya que el gobierno ha advertido de que podría durar más allá del 2 de diciembre.